¡Aplausos! Su palabra que dio en su momento para que el jugador Carrillo estuviera con nosotros. La verdad que no fue sencillo, no fue fácil en las negociaciones porque normal ellos, un equipo que también es la misma categoría, se querían reforzar con un delantero y con varios jugadores y hasta el final hubo que intentar llegar a un acuerdo con el Sevilla y el jugador también puso mucho de su parte, cosa que también agradecer. Pero su presidente, lo que dijo en su momento, se cumplió y hemos tenido la fortuna de que José José Carrillo pueda estar aquí con nosotros. Muy feliz, muy contento de la oportunidad que se me ha dado aquí y espero poder aprovechar esta oportunidad y disfrutar de esto, que es muy bonito. Yo lo sabía desde un primer momento y lo asumo. Vengo aquí preparado, capacitado para esa responsabilidad, preparado para cuando el míster decida ponerme, demostrar lo que valgo y por qué estoy aquí.